Hola, ¿qué tal? Loí nos encontramos en las oficinas de la Fundación AXA aquí en Madrid y es que se acerca una fecha muy importante para todos los burgaleses y también para la aseguradora. Con nosotros se encuentra el director de la Fundación, Josep Alfonso. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Decía que se acerca una fecha muy importante porque además esta edición es especial, ¿verdad? Es el 20 aniversario. Efectivamente, es especial. Celebramos el 20 aniversario. Quedan pocas semanas y tendrán lugar el día 10 y 11 de julio. El 20 aniversario en el que lo primero que tengo que hacer es como burgalesa agradeceros todo lo que habéis hecho por nuestra catedral. Muchísimas gracias. También en deciros que en estos 20 años también la ciudad de Burgos nos ha dado mucho a nosotros también. Cuéntanos cómo empezó esa iniciativa del premio de la Fundación de la Catedral de Burgos y todo ese dinero que se ha ido invirtiendo en la realización. Bueno, todo esto surge hace 20 años donde nos encontramos también en una ciudad como es Burgos que a nivel empresarial nos acogió desde el principio muy bien y donde en aquel momento y en la actualidad también mantenemos una posición económica, empresarial, de negocio muy importante y como estrategia de la compañía siempre llevamos a cabo acciones sociales o culturales en la comunidad donde formamos parte. En aquel momento decidimos llevar a cabo alguna acción y coincide exactamente con la presentación del plan director de restauración de la Catedral de Burgos y pensamos que era una excelente idea, una excelente actividad para llevar a cabo sobre todo teniendo en cuenta porque vimos muy rápidamente que si hay algo que los burgaleses sienten como muy propio es lógicamente la Catedral. No hay nada más para nosotros. Nada más. Joseph, desde entonces habéis colaborado en la limpieza de paramentos, de bóvedas, en la restauración de capillas. No sé si habéis hecho un cálculo de cuánto se ha invertido en todo este tiempo y qué queda por delante. Algunos datos serían aproximadamente nueve intervenciones que hemos llevado a cabo en estos años y la inversión aproximada es algo superior a dos millones de euros. Porque este año, si no me equivoco, volveréis a invertir otros 13.500 euros en premios y otros 13.500 euros para el Cabildo, ¿no? Efectivamente, sí. Este año, como bien sabéis, el concurso de pintura tiene una dotación económica y la venta de los cuadros va para la Catedral y la Fundación AXA igual a esa cantidad. Entonces aproximadamente estamos hablando de esa ciberse. Y en esta ocasión el dinero era destinado a la rehabilitación de la Capilla de Santa Catalina, si no me equivoco. Efectivamente. Firmamos hace unos meses la última de las intervenciones, que es la Capilla de Santa Catalina, que entendemos que estará dispuesta ya a la inauguración y a los burgaleses a mediados del año que viene, si Dios quiere. Supongo que en estos 20 años habréis conseguido que la relación con el Cabildo sea muy estrecha. Muy estrecha. Podríamos decir, sin duda, que hoy es una relación de amistad. Esta es la parte más social del concurso, pero hay que decir también que es un concurso muy importante a nivel nacional por la cantidad de pintores y el renombre que tienen todos ellos. Sí. El concurso de pintura rápida de Burgos, hoy sin duda podemos decir, lo dicen también los miembros del jurado y estos profesionales que suelen participar, es el concurso de pintura rápida más importante del circuito español. No sé si nos puedes decir algún nombre que haya ganado en los últimos años o alguien que haya pasado por aquí que se haya hecho especial ilusión. Pues la verdad no sabría decirte ningún nombre. Hemos tenido pintores de todas las áreas españolas, del extranjero, de Suiza, tenemos también franceses que reiteradamente cada año participan, hemos tenido japoneses, hemos tenido un pintor chino en varias ocasiones, si no me equivoco, decirte lo que nos llama la atención es cómo ha crecido la participación desde las primeras ediciones hasta ahora. Ahora estamos hablando de alrededor de algo más de 400 pintores que vienen de todas las partes de España y del sur de Francia, el sur de Europa y sobre todo la luz y el colorido de ese día, de ese día que es el día, como decimos nosotros, de puertas abiertas, el día de la catedral y donde todos los burgaleses participan. Porque es el 11 de julio cuando se llevará a cabo este año el concurso y será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ese es el plazo que tienen para entregar sus piezas. Sí, encontraremos pintores que han llevado a cabo la inscripción con anterioridad, pero también la pueden hacer el mismo día del concurso, se inicia el concurso a las 8 de la mañana con el sellado de las telas y a las 6 de la tarde suenan las campanas de la catedral y es el momento de recoger todas las obras. A partir de ahí, de las 6 de la tarde, el jurado empieza a trabajar para deliberar y seleccionar las obras ganadoras. Y luego importante también el retorno a los burgaleses que podremos ver todos los cuadros, o al menos los finalistas, en la Casa del Cordon, una exposición, ¿verdad? Efectivamente, ese es el objetivo, el objetivo es seleccionar aproximadamente unas 40 obras, de esas 40 obras seleccionar las ganadoras, obviamente, pero la totalidad de ellas quedan expuestas en la Casa del Cordon a partir de septiembre para que precisamente los burgaleses puedan disfrutarlo y colaboren también en la restauración de la catedral adquiriendo esas obras. Yo se lo he dicho, muchísimas gracias por estos 20 años de estrecha colaboración. Gracias a vosotros. Y nos vemos el día de julio. Efectivamente, espero veros todos allí. Ahí esperamos verles a todos.